Colegios particulares de Aguascalientes presentaron ante el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval un programa de asesorías presenciales con el objetivo de nivelar a los estudiantes que muestren algún rezago en un aprovechamiento, las cuales se desarrollarán durante los meses de enero y febrero. El gobernador expresó que Aguascalientes han mantenido como prioridad el cuidado de la salud, sin embargo, en este momento se encuentran las condiciones para que pueda implementarse este sistema de asesorías en acuerdo con los padres de familia de los alumnos participantes y cumpliendo con los máximos protocolos sanitarios para minimizar cualquier riesgo de contagio. Orozco Sandoval destacó que el sector educativo ha sufrido cambios determinantes con la pandemia y en muchos casos los estudiantes han presentado alguna deficiencia en el aprendizaje, por lo que es importante que se regularicen para mantener los niveles de calidad que han caracterizado a Aguascalientes. El objetivo de estas asesorías es mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos sin arriesgar su salud, ya que por la duración de las sesiones no habrá espacios para convivencia social o compartir alimentos en los planteles. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.